No llegamos, no llegamos. Bueno, al techo de paseo, me maté. No, no, no. ¡Sis demonio! No, we get... Ahhhh No, pero la concha de la p*** madre que te mil parió ¿Dónde veniste? Pasaba, pasaba Ay, gracias Ah, lo había reinsustado ¿Puedo abrir la calculadora sin que se me crashe la PC? Me da miedo, siempre que abro la calculadora Gordo, la cobre para ar, perro ¡Oh! ¡Bien! ¡A la verga! Hace 6 horas que estoy en stream ya, WTF Ah, estás en stream haces 6 yogas, buenísimo Dime, ¿cuál es tu canal así te doy follow? Ve con todo ¿Y no es morado? Le voy a hacer el... Tiene que ser el primero ¡Ay, qué! ¡No! La policía no puede tirarte a matar Si estás desarmado ¿Y vos cómo sabes eso? Me estoy juntando mucho con Samantha Qué pelotudo que es este tipo, amigo Es muy imbécil, boludo Se me puso adelante y se come un mochizo Serían 80 Dale, ¿y es mucho pedirle su número? 3, 44 Me obligaron Lo prometo Ah, claro, sí, listo, ahí estaría ¿Es para un reto? Nada, bro, te perdiste los 5K, hermano La baja, te va a dar 5K Pero no significa que sea realidad, ¿entendés? ¿Seguro? A veces Milanga, por favor, protéjame Chicos Chicos ¿Con qué letra empieza, Samantha? Con S La S de sapo No lo puedo creer Por favor, decía ¿Qué acabo de ver? Archer, ¿qué pasó? Necesito uno de estos galitos, eh Necesito uno de estos galitos, urgente La vida es mucho de Nintendo No lo puedo creer No lo puedo creer Pero hace mucho me dijo que el Kuli ya no estaba más, eh Te le cago, te le cago Eh, creo que la quedo, eh Creo que la quedo Noo Acaso se mete en problema Y recién cuando me estaba extrayendo Me dejó tirado en el medio del campo Claro No, no, no Había un Yakuza Y después lo hace leto Había una falta de respeto Claro Me tiene que venir caminando Como una Me asalto el agua Esto es Yaka Ahí le mandé pida No, 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 no No, no, no Ay, lele, lele A ver qué tan bueno es Vení, vení, vení Ah, quedate quieta No, vení, qué pasa A ver qué tan bueno Buah, Clem, que es muy bueno, eh Lito Toma, te pleno el gozo, vení Quiero, quiero probar Chele, hermano Ya eres mexicano Chele, hermano Ya eres mexicano ¿Quién fue el gordo? No, pero si acaso ahí Ah, pensé que estabas manejando, bro Se mata Se mata Se mata Se mata Se mato Me trae ¡Ey bellas! Oh, no, 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 no Family Records time Family Records time Ya me cansaron, me cansaron Me cansaron No los aguanto más Me cansé, volá тоже en México, hijos de pu*** No los quiero ver más Son infumables Los dos juntos Yo no te estoy haciendo nada Me voy a matar Parece que no llegó nadie Y si, no han llegado los policías ¿Sabe que creo yo que es eso? Que no valoran la vida Los rehenes La concha de tu madre ¿A vos no te importa lo que hace él? No, ¿qué hiciste? ¿Qué? Jodeme No 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 ¿Qué es en casa? Un Hydra Un Hydra Se lo robó Drake Se lo robó Drake Si, Drake se robó eso Que lo bajes ¿A qué no te da, p***o? Ay, ay, Alfred No Está atacando la ATV Se me viste dando Saquen las sacas No, ¿qué? ¡Somos los families! ¡Somos los families! ¡Somos los families! ¿Vos decís que son los families? No creo ¡Somos los families! ¡Somos los families! ¡Guardalo! ¡Guardalo! ¡Foster! ¡Guardalo! ¡Es la negra! ¡Es la negra! ¿Lo están cortando? ¡Nos cortan! ¡Nos cortan en el cielo! ¡WTF! Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Debo despertar No Tenía el arnés puesto La concha de mi madre Amigo Tenía el arnés puesto Alguien que me explique Alguien que me explique ¡La concha de mi madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser!